No hay ritual, sacramento, meditación o acto que te conduzca a lugar alguno. ¿Qué fin persigues con ello? ¿A dónde pretendes trascender? Jamás podrás encontrarte. No por falta de instrumentos o pautas, sino porque no hay nadie a quien hallar. No se trata de ser mejor o peor persona. No consiste en alcanzar el esclarecimiento, ni mucho menos en transmutar en un ser elevado. Estriba sencillamente en desvanecer la creencia de ser un sujeto que requiere de evolución. No hay individuo que necesite amar u odiar. No hay nada que debas recordar u olvidar. No hay motivo para ser feliz o infeliz. ¿Por qué te pones limitaciones? ¿Por qué te marcas objetivos? ¿Por qué anhelas libertad? No hay nada a que imitar, finalidad que perseguir, ni nadie a quien liberar. La simple intención es esclavitud. El hecho de creer en la necesidad de meditar o ritualizar para progresar, es reconocer tu propio condicionamiento y estrechez de miras. El ser humano es perecedero, de naturaleza transitoria y destinado a desaparecer. Dime, por tanto, ¿quién o qué quiere trascender? Establecete en la sensación yo soy aquello que no soy. Mientras tanto, en este entretenimiento, reconócete como una más de las manifestaciones de la única conciencia universal. Eres sin ser, la absoluta verdad no revelada y desprovista de conocimiento de sí. Este reconocimiento, te llevará a la ausencia de todo conflicto. A la liberación del cautiverio que supone la creencia de ser un individuo, con necesidades y carencias. Miles de millones de mentes, son una insignificancia comparada con aquellas que no nacieron. De hecho, la norma general es lo no manifestado. Pregunta a un no nacido. En su respuesta hallarás la verdad. De la vida, la más extraña de las rarezas, es la conciencia de ser y existir. Sin embargo, semejante absurdo, no te hace especial, sino esclavo del propio conocimiento, que te hará avanzar sobre ascuas ardientes, entre uno u otro pie, entre una y otra decisión, entre esto y aquello. Cuantitativamente, eres un extraordinario milagro. Volver al estado primigenio, es renunciar a la creencia de ser una entidad. Rendirse a la evidencia, de que este mundo de metas, ilusiones, deseos, apegos, inquietudes, sentimientos, proyectos, propósitos y emociones que creas, es sólo una efímera quimera, que dejó de ser, antes que tomaras conciencia de que fuera. Cierra los ojos. Te hallas al borde de un abismo. A tus espaldas una pesada losa de ensueños. Infinita e ilimitada en exigencias, te aplasta sin piedad. Déjate caer al vacío. Lánzate sin miedo. Entrégate con absoluta fe, sin resistencia, a los brazos del Padre. Al cobijo eterno, del insondable e ignoto amor, no sentido ni imaginado antes de que el mundo fuera. Exclama con determinación. Yo, soy aquello que no soy. Subtitulado por Jnkoil